Bueno, vamos a hacer un documento con cabeza y pie de página, lo que os he dicho, tenéis que coger mucho texto Entonces venid a Wikipedia, buscáis algo que os guste, que esté muy bien explicado, que tenga mucho texto y lo vais copiando Copiar, vais al Word, le deis a pegar, recordad que siempre tenéis que dar A Mantener solo texto Y seguís cogiendo ¿Vale? De aquí por ejemplo, botón derecho, copiar y pegar ¿Vale? Fijaros lo que pone aquí, página 2 de 2, 2151 palabras Página 5 de 5, se va actualizando, ahora mismo tengo 5 páginas Lo voy a seleccionar todo, os voy a ir enseñando poquito a poco atajos de teclado Por ejemplo, control E, selecciona todo el texto para no tener que arrastrar durante 5 páginas Y lo de siempre Notificar, sangría, interlinado lo voy a dejar ¿Vale? Y vamos a lo que vamos Si tuviéramos que poner un encabezado en cada página, tendríamos que escribir en cada página el encabezado Y si tuvimos que meter el número de página, tendríamos que escribir página 1, la 2, aquí la 3 Por supuesto que no Para meter encabezado y pie de página, solo tenemos que darle a insertar Encabezado Y aquí una serie de modelos, ¿vale? Buscáis uno que os guste Y me he puesto otro, pero vamos, en los apuntes, pero voy a poner este Doble X Y me sale aquí, título del documento, ahora voy a escribir yo el título Spiderman ¿Vale? Fecha, no voy a poner fecha, voy a poner quien la ha hecho Voy a ponerlo Luis 0, fecha ¿Vale? Pues nada Es un encabezado chulo Puedo meter otro si quiero Aquí en encabezado, pues elegí otro ¿Qué quiero? Este que es el que he puesto Pues pongo este y pongo tres textos Por ejemplo, Spiderman ¿Qué pasa? ¿Por qué no pinta? Porque la letra está blanca ¿Vale? Cambio el color de la letra Sale Le doy la tecla, tabulador Escribo Biografía Le doy la tecla, tabulador Y escribo Mi nombre ¿Vale? Que tiene que estar por ahí, pero como la letra se ha puesto blanca Al poner lo otro ¿Ve? Bueno Y una vez que he puesto la encabezada Cositas que puedo hacer Por ejemplo, puedo Subrayarlo Hace un montón de cosas Lo que da es así Y luego para meter el número de página Obviamente no tengo que escribirlo Le doy insertar Pie de página Y ponéis uno que tenga el número ¿Vale? Por ejemplo Este Que es el más simple Y le doy aquí Fijaros como sale el número de página Y ahora si me voy a la siguiente página Me sale el mismo encabezado Pero en la página 2 obviamente pone un 2 En la página 3 pone un 3 Y así ¿Vale? Lo puedo modificar cuando quiera Es decir Le hago doble clic aquí En el encabezado No me gusta como ha quedado Lo borro ¿Vale? Y escribo otra cosa Miografía Superhéroes 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 Lo activáis mucho Porque se come ¿Vale? Lo subrayo Y ahí yo Le puedo poner otro tipo de letra Si quiero ¿Vale? O este no Mira este que chulo Le puedo cambiar El color de fondo ¿Vale? Y aquí abajo El número de página Igual le puedo hacer doble clic Yo no quiero el número de página Lo borro Pero puedo insertar En diseño Puedo poner el número de página Aquí ¿Vale? El número de página Al final de página A la izquierda A la derecha Con un circulito Le voy a poner este ¿Vale? Fácil ¿No? Con esto lo que vamos a hacer en clase Con esto lo guardáis ¿Vale?